La avance de horas del cable aéreo de Siloé y aquí vienen los caballos arriba Estación Tierra Blanca La avance de horas del cable aéreo de Siloé ¿Bien o qué? Bueno ¿Sigan? Avance de horas del cable aéreo de Siloé Este es Siloé City Fundación 1 para el mundo entero Este es el lote Dominic Este es el lote donde se va a hacer la sinfórica de Siloé ¿Este? Sí, míralo ¿Pero hay que traer tierra? No, es levantar la estructura desde allá ¿Pero entonces van a quitar esa casa? Sí Hasta abajo ¿Pero allá vive gente? Sí, pero ya lo van a comprar ¿Sería posible subir a la extrema? ¿Ahorita? Sí Mucho calor Después lo hacemos El domingo si viene con ella ¡Vamos!